¡Suscríbete al canal! Recibió la pelota en el interior del área y pensó, ¡ahí que te la pongo Roberto! Y por toda la escuadra metió la pelota a Carlos Vela. Doblete del mexicano, menudo partidazo de Vela. Dos goles, el segundo precioso en los cármenes. Granada 1-1 Real Sociedad 3. Fíjense qué maravilla de Carlos Vela. ¿Dónde va a poner la pelota? Aquí vemos la repetición, la veremos mejor. ¡Qué barbaridad! Pídele a Roberto que saque eso. No, no, no.